Hola, me llamo Antonio Quesada y antes de presentaros nada me gustaría remarcar tres hechos. Uno, la tecnología actual hace cosas increíbles. Dos, hay casi 300 millones de personas entre invidentes y personas con baja visión. Tres, esta increíble tecnología apenas atiende a una comunidad tan grande de gente. Queremos cambiar esa situación y nuestra aportación se llama iSynth. iSynth es un sistema de comprensión visual para invidentes. Se compone de unas gafas que registran el espacio que nos rodea en tres dimensiones. Un microordenador procesa la información y la convierte en audio comprensible para el invidente. Nosotros lo llamamos experiencia de sentido aumentado. Las gafas envían imágenes al microordenador. Tras procesarlas devuelven inmediatamente y a tiempo real una serie de sonidos que ayudan a identificar espacios, objetos y obstáculos con una precisión y un detalle inéditos. Es un sonido abstracto, pero muy fácil de aprender. ¿Esto qué es? Un cilindro. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué te he puesto ahora? Bárralo. Un cubo. Muy bien. ¿Y esto? Una esfera. Muy bien, tío. Muy bien. ¿Te he puesto la planta? Muy bien. ¿Y ahí está el limón? ¡Qué buena! ¿Qué? Botella. Vale. Vale. ¿Y la nata? ¿Esa? Pues, fin. Esto funciona. Bueno, yo con esto me lanzo a recorrer el... Que detecta cositas. ¿Por aquí hay algo ahí? Sí, señor. Aquí. Amigo. Lo tengo localizado. De hecho, un aprendizaje tan rápido ha llamado la atención de la comunidad científica. El doctor Bellinger y su equipo, junto a la Fundación Eresa, han iniciado un estudio sobre el desarrollo de nuevas conexiones neuronales al usar iSIM. Mediante la utilización de iSIM pretendemos demostrar que el uso de este dispositivo en individuos ciegos es capaz de estimular la corteza visual. Para poder prever la utilidad de esta herramienta, estudiaremos, mediante técnicas de resonancia magnética, como las personas invidentes aprenden a integrar esta información y los mecanismos de neuroplasticidad asociados a este proceso. Alucinante, ¿eh? Iniciativas como esta nos animan todavía más a llegar al público con iSIM. Así que, gracias. Todo el diseño del sistema gira en torno a tres conceptos básicos. Facilidad de uso, aprendizaje rápido y debe ser universal, sin idioma. Para conseguir esto, hemos desarrollado un lenguaje audiovisual basado en sonido. Es fácil asociar formas y espacios con los sonidos generados por iSIM. Gracias a esto, nuestro oído interpretará el espacio cuando nuestra vista no pueda. Usamos toda la tecnología a nuestro alcance para crear un dispositivo cómodo y resistente. Y también bello. A todos nos gusta que nuestros objetos cotidianos ofrezcan una experiencia de uso, diseño y materiales excelentes. Hemos cuidado el interior de iSIM y también su aspecto exterior. Muy desde el principio, el objetivo estaba claro. Una experiencia de uso memorable. Diseñar el packaging es un reto. Normalmente, el diseño suele ser un ejercicio en gran parte visual. En cambio, en este caso, debemos trabajar mucho más con el resto de sentidos. Es un producto especial para gente especial. Los materiales, las texturas, hasta el olor, al abrir la caja, deben ser especiales. iSIM es totalmente lo contrario a la palabra ortopedia. Es una experiencia rica, un objeto de uso diario que puedes enseñar orgullosa. Queremos llegar al mayor número de personas. A pesar de que fabricar hardware es complejo y caro, nuestro objetivo es mantener el precio de venta lo más ajustado posible para hacer de iSIM un sistema asequible. Todas estas cosas molan mucho, pero lo más importante viene ahora. La idea general de la gafa es extraordinaria, vamos. Está guay el invento este. A mí la idea me interesa mucho. Con esto ya, y un poco más, ya me lanzo yo a pasear una calle. Está guay porque así no tienes que, por ejemplo, tú vas a un restaurantero y no te hace falta que digas a una persona, ¿a dónde está la botella? Pues vas así y dices, ah, bueno, pues está aquí, es esto. Fácil de asimilar, fácil de asimilar, fácil, que no tenga que haber una concentración excesiva. Y ahora tienes que poner toda tu atención. Exacto. Y no las vendas muy caras. Esto es una bicoca. Pero a ver, a mí lo que también me interesa mucho es por si mi perro, por ejemplo, un día está enfermo, lo que sea, el poder tener suficientemente práctica con las gafas para suplirle. Vamos, yo cuando tengas las gafas, yo soy el mismo que me las compro y con las gafas y con el bastón castellón se me queda pequeño. Yo creo que lo más alegra de eso. Sí. Bueno, asim es nuestra aportación. Ahora necesitamos la tuya. Ayúdanos a que asim sea una realidad para mucha gente. Gracias.